Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Que la Virgen María trajo a Luisa y le comunicó algunas señales del cielo y como que habría un terremoto, la pequeña sierva tuvo otra visión donde le habló Luisa Picarreta y le dijo ¡Prepárense! Esto es lo que yo quiero que hagan, dijo la Virgen. La niña, sierva de los sagrados corazones de Jesús y de María, actualmente tiene 11 años y está entrando a la etapa de la pubertad. Ella continúa creciendo como Jesús en gracia y santidad. Continúa teniendo manifestaciones místicas en su vida personal. Los mensajes del cielo que ella recibe son cada vez más claros e impactantes y además de los 50 mensajes, hay todavía más mensajes nuevos que desea compartir. Hay mensajes a nivel personal para ella, para algunas personas especiales y sacerdotes. La Virgen le ha insistido a la pequeña sierva de los sagrados corazones de Jesús y de María dar a conocer pronto los mensajes. Le urge que estos nuevos mensajes, los que son públicos, se difundan. Son muy importantes. El hermano Jaime Duarte ya no será el encargado de difundir los mensajes dados por el cielo. La Santísima Virgen María ha dado el nombre de un nuevo mensajero que se encargue de difundir estos nuevos mensajes. Se está esperando la autorización de su nuevo director espiritual. para que después de revisar estos mensajes se pueda difundir. Ahora escuchemos los mensajes que recibió la niña de la mística Luisa Picarreta llamada por Jesús pequeña hija de la divina voluntad. Y además quiero compartirles que el cielo me parece que es la Virgen Santísima ha dado el nombre de un nuevo mensajero que se encargue de difundir estos nuevos mensajes. Por lo tanto desde el mes de marzo pasado yo ya he dejado de realizar este papel. Ha sido a través de apariciones y de visiones como se ha manifestado Luisa Picarreta a la pequeña. Es de llamar la atención que en estas apariciones por ejemplo ha sido por ejemplo la Virgen la que ha traído a Luisa Picarreta. Así sucedió o se relata en el mensaje número 20 del 6 de septiembre del 2017 cuando la pequeña cuenta que la que la Virgen María trajo a Luisa y le comunicó algunas señales del cielo y como que habría un terremoto al ser una pequeña la niña y tener estos coloquios o diálogos con Luisa Picarreta desde luego que llama mucho la atención la profundidad de los conocimientos que la niña recibe de ella. por ejemplo quiero compartir a continuación pero aunque es pequeño es son son dos líneas yo quiero recordarles para introducirnos al tema lo que Luisa le dijo a la niña por ejemplo en el mensaje 17 del 21 de mayo de 2017 Luisa le dijo a la niña lo siguiente vive la divina voluntad y cúrale las heridas a Jesús y lo repito vive la divina voluntad y cúrale las heridas a Jesús esto nos lleva por tanto a buscar entender que es la divina voluntad por un lado y por otro lo que significa amar a Jesús cuando él dio su vida por nosotros o sea acercarnos a consolar a Jesús a amarlo es algo muy profundo y no es fácil explicar ahora con calma ni detalle que es por ejemplo la divina voluntad intentaré hacerlo para entenderlo un poco mejor es necesario recordar de nuevo el mensaje número 20 que recibió la pequeña en 2017 Luisa picarreta le dijo a la niña pequeña mía tú siempre lee la pasión que Jesús me enseñó porque tú viviendo en la divina voluntad vas a venir al cielo Luisa junto a la Virgen María le piden leer la pasión de Jesús que es el libro de las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo luego entonces cuando nos adentramos en este misterio maravilloso de la redención bueno pasión muerte y resurrección de Jesucristo podemos tener algunas claves para comprender mejor qué es la divina voluntad y porque viviendo la divina voluntad como dice el mensaje es que podemos ir al cielo no significa desde luego que vamos a dejar de lado la gracia de Dios los sacramentos el cumplimiento de de los mandamientos pero el conocimiento y vivencia de la divina voluntad es una llave es una un resorte que nos impulsa también alcanzar la santidad y vaya que es importante esto porque en el mensaje número 26 de 2018 la niña tuvo una visión donde observa a la virgen de Garabandal en esa visión la pequeña mira a la virgen la describe que no tenía velo su cabello era como montaña sondulado y en una mano traía el escapulario junto con el libro de la pasión de Luisa picarreta y la virgen le dijo a la niña pequeña rezad el santo rosario y ofrecer penitencia por las almas pecadoras y el mensaje concluyó diciendo la virgen crean crean en la luz que va a venir con esto lo que quiero es enfatizar la relevancia que tiene para la virgen santísima como las 24 horas de la pasión como la divina voluntad así es como en otro mensaje el número 35 en 2019 la pequeña sierva tuvo otra visión donde le habló Luisa picarreta y le dijo prepárense en la divina voluntad esto es lo que yo quiero que hagan dijo la virgen hagan el rosario y lean la biblia entonces la divina voluntad no lo explica aquí la pequeña aunque lo deja entrever en los mensajes es pedirle a Jesús a la santísima trinidad que vivan en mí y obren en mí además del libro de las 24 horas de la pasión de Luisa picarreta está el libro de del cielo y en ese libro que a continuación lo voy a mostrar el cielo es más explícito y desde luego profundo para explicar qué es la divina voluntad libro del cielo de Luisa picarreta es un conjunto de más de 36 libros reunidos todos en esta edición yo he comenzado a leer y estudiar todos estos mensajes maravillosos no no todavía avanzado mucho comparto dos o tres breves extractos fragmentos que me tienen maravillado dice Luisa picarreta hija mía mi voluntad es la santidad de las santidades así que el alma que hace mi voluntad por cuanto fuera pequeña ignorante ignorada deja atrás a todos los demás santos a pesar de los portentos de las conversiones y de los milagros que hayan hecho es el fiat divino el año pasado en México los jueces y diputados de diferentes estados del país modificaron sus leyes para que se apruebe el aborto hasta los nueve meses la pequeña sierva de los sagrados corazones dijo que cuando el aborto fuera probado ya en todo México y estamos a punto de que eso suceda vendría la purificación para México México tiene una misión especial en estos últimos y nuevos tiempos además la pequeña sierva de los sagrados corazones de Jesús y de María existen otros místicos o instrumentos que nos han hablado del papel importante de México en este momento y próximamente México debe purificarse hemos hemos entrado a los dolores de parto desde hace unos cuantos años para acá en México próximamente vamos a tener como humanidad que pasar por varios acontecimientos tremendos el hermano Jaime Duarte le preguntó a la pequeña si ya se debe correr a refugiarse dejar su casa e irse a vivir a otra parte y la niña le dijo la Virgen me dijo el mayor refugio es mi inmaculado corazón se no solicita dejar de vivir en pecado y vivir en gracia y santidad es eso que nos llevará finalmente al cielo y ese es nuestro destino quien como Dios nadie como Dios inmaculado corazón de María sed la salvación del alma mía y de mi familia quien como Dios nadie como Dios al final mi inmaculado